que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima bien amigos ahora sí desde el partido de carmen de areco en la provincia de buenos aires para argentina y toda américa presentó la pelea principal de la noche de boxeo de primera combate de esquite 10 asaltos título sudamericano peso superpluma boxean en la esquina azul el aspirante perteneciente al partido de marcos pase en la provincia de buenos aires acredita un récord fab de 15 peleas ganadas con siete derrotas dos empates y siete victorias por no cal registro en el pesaje oficial 58 kilos 950 gramos 5 8 950 aquí está el octavo en el ranking nacional el tenaz retador del barrio las casetas reuquen y me dirijo la esquina roja el campeón originario de la ciudad balnearia de mar del plata en la provincia de buenos aires incluye un récord fab de nueve peleas ganadas una de ellas anda del límite con tres derrotas y un empate en su haber acusó en la báscula 57 kilos 800 5 7 800 aquí presentó en su segunda defensa de títulos subcontinental al zurdo campeón del barrio los pinares el distinto walter matías leiva primer round ahí está zaragoza con un porte como extraído de la película 1985 como un extra con ese bigote a impartir justicia fue el árbitro de lobera con exner aquel día que fue por título pero después no se desentendió lo donó el cinturón no me pertenece dijo zaragoza especialmente los golpes en la nuca si los invito a saludarse correctamente abajo sosa y el gato olivera en el rincón del mar platense se va anunciando a luca bastida para dentro de no muy muchos fines de semana cuando dos son sí por lo pronto bergara peleará con nicolás luque palacios el 21 en bahía blanca viernes 21 el 22 es entonces el 22 será el turno de lucas bastida segundos afuera señoras y señores a boxear el sudamericano en marcha zurdo la iba un buen cross diestro el topo arce buena peca mar del plati marcos paz peña revancha la otra se la llevó el zurdo bien el del rubio de ocasión buen combate el 3 contra el 8 del ranking argentino no 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 dice el árbitro hay un resbalón pero hubo una mano a la 100 de arce que salió como apresurado a buscar muy bueno muy bueno izquierda arriba derecha abierta le salió a empiojar la pelea a arce a la iba los dos con una gran actividad en esta temporada 2022 es el cuarto combate para ambos vale hijo super pluma la categoría 57 800 para la iba 58 9 50 para arce a pesar de que arce viene de ganarle a Elohim Pereira en Pilar tuvo combates duros este año perdiendo por knockout con Agustín Quintana y cayendo del mismo modo con el canadiense Ulisse en Canadá domina el combate quiere retomar el sendero victorioso recuperar un título claro diestra de la iba doble derecha de arce excelente demasiado preocupado por la derecha abierta de arce anda a la iba surda en cross de arce ahora la derecha ahora la izquierda al cuerpo buena guardia ahora la surda larga con tiempo y distancia arrancó la pelea al topo buen round 55 para el final del capítulo 1 excelente ahí está el código ocurre gancho izquierda sacándose el frío anda me dice con el celular en la tele en la noche de Carmen de Areco un acierto de la iba lo domina victoriado por su rincón por Sose y por el gato eso se está viendo un buen paso a traspararse un buen round el topo del pantalón negro sin flecos es arce que tiene menos esgrima que el marplatense pero pero se las ha ingeniado en esta vuelta para poder llegar a destinar excelente como con esa derecha se agacha peligrosamente la iba se va a cerrar el capítulo uno pausa segundo round arce 19 a su favor repetimos Fernando Martínez en Carson California retuvo el título mundial super mosca de la FIP le ganó al filipino Ancajas en decisión unánime a boxear el sudamericano superpluma tiene esta tarjeta de Charito vamos a ver la gente qué decisión qué opinión ha tenido buen combate con mayor porcentaje opinando al igual que Charito hoy con el pipa fuerte en la producción el trabajo de Sopamauro el de Chivilcoy y Pistón en la dirección Angeli muy bueno bueno arranca la vuelta 2 a ver qué podemos señalar qué podemos destacar no 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 hay un zurdo el Leiva porta el cinturón hay un diestro Arce parejo ese que está tirando a fondo una dos tres manos zurdas de Leiva buen ascendente de Arce le llegó a la pera a Leiva qué buena mano al cuerpo tirarse arriba tirarse es la segunda defensa de Leiva viene de ganarle al juninense Nicolás de León por puntos excelente lo veo decidido Arce tirando con más fuerza domina el combate buen tramo para Leiva ahora bien Mati le grita a la gente al distinto claro muy bien ya dijimos que la primera la ganó Leiva ¿no? pedazo sí fallo apretado hace 14 meses en ese tiempo pasó todo lo que dijimos Arce anduvo por Canadá ajá Vistea pasó atrás buena guardia no, 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 no seguimos seguimos buen ramo ojo, ojo Leiva ganó el título en la provincia de Neuquén superando por puntos al bonaerense Nicolás Paz iban a volver a enfrentarse pero finalmente entre idas y vueltas Nicolás Paz estará en la pantalla de Tice Sport pero el próximo fin de semana enfrentando el invicto Carlos Alaniz ha conectado una muy buena derecha arriba recién Arce lo movió a Leiva y ahora castiga abajo y ahora vuelve a castigar arriba y otra derecha y otra derecha más está viendo un buen combate está con tiempo distancia y gana Arce un buen round en el reparto de anticipo está sacando buenos dividendos muy bien 10 segundos para el cierre del capítulo 2 excelente hagan sus apuestas mis amigos ahora Munico la lona quemará alguna mano derecha del héroe al piso al piso al piso al piso al piso al piso llegó el gancho de Arce parece demoledor demoledor último 10 vení conmigo vení conmigo se para como puede después de la campana lo salvó la campana a este sí que lo salvó la campana tercer round en el segundo asalto comenzó 20 para Arce 17 para Leiva a boxear habrá significado un minuto de descanso la recuperación de Leiva mirá como se lo va a buscar Arce al nocau a la pelea al rival que no está bien no está bien camina con dificultad quiere encontrar el top por la victoria por nocau la pasa mal Leiva no debe desesperar Arce pero sí tiene que apurar el paso para no darle tiempo de recuperación al de Mar del Plata que se levantó contra el 8 9 de Zaragoza en el conteo muy bueno la ley del reparto de la pelea en el toma y dame hay bomba de caos que se viene doble izquierda de Leiva que trata de mostrarse recuperado aguanta el topo que sabe que abajo encontró lo mejor y creo que quiere repetir la maniobra que buena mano primer minuto de vuelta tres vertiginoso somos boxeo de primera cross de derecha en la noche de Carmen cross de izquierda buena izquierda de Leiva que salió a pelear con otro vigor otra izquierda que llega abajo de Arce está encontrando los flancos está quemando la izquierda del topo ajusta la mira Leiva que se va despatarrando sobre las hojas muy bien el topo castiga el topo va se lo nota fuerte excelente se dobla contra las cuerdas Leiva quiere repetir el impacto del asalto anterior Arce por eso tira tanto sobre la zona hepática del mar buena guardia lo hace fallar y mete la derecha arriba un minuto para el cierre busca zona blanda al topo excelente uppercut Leiva está mostrando temple gancho de izquierda y una derecha ascendente que lo hace cabecear al topo gancho de derecha Leiva ganó solo una por knockout de nueve lo domina Arce tiene mejores porcentajes siete sobre sus quince victorias eso izquierda en cross siga siga un buen round la caída sobre el segundo round le cambió el esquema a Leiva ascendente mano derecha del topo derecha cruzada del topo últimos diez segundos se cierra el capítulo tres con esta cuarto round vuelta cuatro la gente lo tiene arriba Arce un buen cross Charito también pero mayor diferencia para el público de boxeo de primera Leiva tiene una buena salida de rim para la cuarta vuelta ahora el topo van parejando las acciones tirando arriba quemando con esa derecha paso atrás se pelea en la media y corta distancia buena derecha abierta de Arce el zurdo de pelo rubio el distinto lo apodan Arce ha ido probando la mano a Leiva muy bueno todavía no lo ha movido al topo Leiva por eso lo deja trabajar y en algún momento volverá al ataque como ahora con el 1-2 en zona blanda salida para la izquierda 1-45 somos boxeo de primera tenuemente busca un cambio el marplatense lo está haciendo bien ha iniciado con mucha actividad este cuarto asalto Brian Leiva el hermano de Walter Matias aquí lo estamos viendo en acción supo ganarle Facundo Arce excelente hermano queda la cosa 1-2 del topo Mariano Costilla en el rincón del topo Arce las indicaciones nos meteremos en el último minuto del capítulo 4 enmarcada 10 la pelea la gente participa muy bien y ya en el domingo de boxeo de primera excelente lo deja trabajar Arce a Leiva muestra recuperación física Leiva después de la caída en el segundo y Arce le está aportando a un tiro a un acierto como ya lo tuvo buen round excelente es interesante la pelea gancho de izquierda más arriba más arriba más arriba está acusando un golpe antirreglamentario Arce zona corta lo domina a hierro corto va a buscar Arce también va a buscarle ahí va pasó atrás para el topo derecha el cuerpo derecha abierta del topo un buen round se va cerrando el capítulo cuatro quinto round y logró ser retador al título argentino y sudamericano comenzó de la categoría welter juniors fue retador de los ex campeones mundiales lobe mordú y del ruso senchenko de los leiva el mejor buen boleador a boxear vuelta 5 gélida jornada sobre carmen de areco veo el asistente de capucha confirmo que es de chivilcoy subida arriba llegó el topo lo hizo retroceder lo movió a leiva un chicotazo que llegó arriba otra derecha con acierto muy bueno muy bueno buen arranque de vuelta 5 para arce lo sorprendió con una mano leiva que ahora trata de recuperar terreno perdido parejo en boxeo de primera arce tuvo la oportunidad de ser campeón argentino de la categoría pluma en 2020 perdió por puntos con el cordobés maico estadela en barracas esa fue su primera oportunidad en córdoba ajá peleó alguna vez en barracas muchas veces no 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 larguelo larguelo recuerdo aquellas jornadas populares domina el combate leiva quiere crecer leiva va a buscar más arriba más arriba más arriba arce le dice zaragoza al topo que lo saca con el puño izquierdo que le pone la cara que mete el ascendente de mano derecha trabaja leiva lo está agobiando arce ahora y está aceptando arriba uno dos tres golpes ajá y otra derecha y el acierto del topo a la réplica está buena la pelea buena guardia es entretenida ahora ambos se arriesgan veremos quién gana gran momento de arce lo tiene contra las hogas lo está sentando en las hogas roja leiva excelente que manotea para evitar un acierto de arce responde con la derecha abierta con la zurda en cross es admirable como logró revertir la situación arce lo domina su atrás le pone el cuerpo a la pelea uno y otro la domina entretenido fondo eso sudamericano super pluma está bien un buen combate dominan por parcelas uno y otro un buen round era el momento de arce empieza a ser el momento de leiva ascendente mano derecha muy bien cruz que falla arce sane hacia su derecha buscando un envío pleno uno dos tres golpes está cansado arce en el final de la vuelta rincones sexto round hoy domingo en sudáfrica se anuncia la presentación del tucumano diego el profeta ruiz sosa y olivera habitualmente en el rincón de bastida también un buen viernes que viene buen boleado cristian allá la cristian regiardo en avellaneda bien arranca la vuelta número 6 derecha a fondo de arce derecha arriba de arce dos aciertos en el arranque de la vuelta de arce sobre leiva doble derecha derecha del topo no dice zaragoza calma vamos que está limpio dice zaragoza leiva mete la zurda arriba leiva mete la zurda el cuerpo parejo leiva da pelea parejo el cuerpo mete a la derecha ahora arce que buena mano Facundo recibe la izquierda Facundo responde con la zurda en cross y ahora con la derecha en gancho y ahora con la zurda en cross dos manos que llegaron plenas del topo arce excelente genial en boxeo de primera capítulo 6 sudamericano super pluma atento el árbitro marcando que no se empujen claro muy bien a veces arce consigue el desborde en base a su fortaleza física no necesita de un golpe certero le tira la carrocería encima leiva ni más ni menos se lo nota bien trabajado buena guardia básicamente al topo casi todo regala categoría zurda de leiva buen round a fondo la derecha del topo otra derecha a fondo afirmándose son tres o cuatro envíos de leiva quedando y uno a fondo de arce gancho de derecha para marcar el camino 40 para el final de la sexta vuelta de 10 tiene muy buen ritmo la pelea vamos a ver si lo puede sostener uno dos llegan ambos lindo tramo de combate con aciertos de un lado y del otro es más prolijo distribuye mejor el castigo leiva pero arce sigue gravitando cada vez que tira a fondo está en pelea arce aunque tiene menos escuela menos línea técnica está en pelea derecha abierta de leiva zurda cruzada de leiva se acabó la vuelta séptimo round todavía falta muchísimo anote perazo viernes que viene habrá boxeo en concordia en entre ríos allí Brian Arregui enfrentará a Alan Velázquez a boxear vuelta 7 de 10 en la noche donde buen boleado pombo perdió con fonseca bien pelea entretenida y pareja buen combate acá el del pantalón con flecos es leiva el que tiene el título ante arce el que metió la derecha arriba el que lo tiró a la lona en el cierre del segundo round a leiva muy bueno con un gancho con efecto retardado muy bueno que lanzó a la lona a leiva a quien le contaron ya con el round habiendo tenido la campana zurda de leiva derecha de anticipo parejo en la media y larga cierta bien leiva en la corta se le complica mete el ascendente de derecha mete la derecha baja vuelca al adiestrarse que buena mano que antirreglamentariamente le pone la palma de la mano en la cabeza a leiva eso no dijo zaragoza cross de izquierda en el capítulo 7 gancho de leiva excelente diestra de leiva zurda en cross genial como de arce domina el combate tranquilo topo le dice el rincón de costilla muy bien eso no vamos zurda excelente cintura cintura gritan se lo marcan a leiva que está teniendo un round muy activo el de mar del plata buena guardia buen punto físico se nota que tiene después de haber caído se recuperó siguió tirando se habrá pinchado el topo su urda arriba lindo acierto de leiva se estará guardando algo el topo ya estamos en el centro de derecha quedan nueve minutos de combate cuando se acabe esta vuelta con mucha autoridad combatiendo en este capítulo walter matías leiva parece el momento del campeón está buscando su momento el campeón cruzándose haciéndolo retroceder al topo que flamea contra la soga que sale para la derecha escanea y vota dale esta es la tarjeta de la gente como para participar con ese código QR señoras y señores se cierra el séptimo no 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 octavo con boxeo con piernas con ritmo logró cambiarle la historia al combate un buen cross empieza la vuelta número 8 observo la tarjeta de Sergio Charito expiro por la tarjeta de la gente somos boxeo de primera ese es el hashtag la etiqueta buen combate la gente la gente lo tiene arriba al topo como estará el pueblo de Arce de Marcos Paz al igual que Mar del Plata del otro lado votando Marcos Paz que en otros tiempos alentaba Alberto Sicurela muy bueno el gran campeón argentino de la categoría ligero el pupilo de Alberto Zacarías nada más y nada menos Sicurela que fue retador al título del mundo ligero ante Jean-Bastien Mendy Parejo Lin de izquierda arriba del topo Parejo que es el diestro que buena mano pero es eléctrico el andar de Leyva es irrefrenable ahora en cantidad de golpes va consiguiendo un excelente quiebre de combate genial se planta Arce ahora domina el combate un dos tres aciertos de Arce buena izquierda buen gancho claro muy bien vuelve Leyva a tirar digo Leyva el del pantalón con flecos retomó Arce la efectividad de las primeras vueltas si lo dejó trabajar mucho en el primer minuto y ahora se afirman los buena guardia buscando menos resistencia de su rival al cuerpo al cuerpo metió la derecha metió el cross buen round responde Leyva mira Zaragoza excelente Apercat limpi pareja 50 para el final mucho fresco sobre Marcos Paz cinco peleas profesionales para la noche estamos en la segunda lo domina la domina con los muchachos de BTS eso trabajando en cada detalle izquierda de Leyva está viendo un buen combate asalto muy parejo un buen round que no se me duerma el paraguayo el más parejo de todos faltan 10 asalto parejo dice Tarito a ver si encuentra algo como para volcar la balanza la tarjeta en un round parejo cualquier acierto no penos en el gato libera y en la sapiencia de Guillermo Favani a boxear buena peca arranca la vuelta número 9 zurdo Leyva cruz de mano izquierda del topo derecha abierta del topo bien se lo salió a buen combate a comer el topo lo está tratando de meter en la trampera el topo de llevarlo al terreno del descontrol a Leyva ojo de la cabeza el rincón le pide a Leyva que lo boxee muy bueno el topo quiere en el fuego de la bravuconada muy bueno desconcertarlo a Leyva vuelta 9 es revancha parejo hace 14 meses se llevó la pelea en un fallo mayoritario el del pantalón con flecos hoy tiene la corona ciudadamericana está en su segunda defensa ante un viejo conocido cross derecha boxeo de primera somos excelente genial derecha el cuerpo del topo zurdo arriba de Leyva domina el combate listo listo sin golpear me parece que Arce está buscando envalentonarse desde lo anímico porque físicamente perdió y boxísticamente también está intentando recuperar ese lote de asaltos perdidos a nuestro entender está buscando en el corazón algo que lo salve buena guardia que lo ponga victorioso que lo tira la lona Leyva como ya lo tiró Arce en el cierre del segundo buen round la cámara de pistón que se mete dentro del ring gancho de izquierda al cuerpo mete la derecha y arriba también la mete Arce gancho de derecha le camina permanentemente Leyva no quiere ser flanco fijo en esta categoría el boxeo argentino tiene a un prospecto serio hablamos de Mirko Cuello en esta noche donde pelea una Cuello se está viendo un buen combate un buen round Sosa en el mosca de las chicas 20 para el final buscando el último break excelente ya llegan ambos pero sin tanta pólvora décimo round título sudamericano de la categoría super pluma y allí están cara a cara Leyva y Arce con el relato de Martín Penas a boxear puede ser vertiginoso la última vuelta un buen boleado se la van a jugar el todo por el todo el topo que si no tiene otro round tan bueno puede quedarse sin nada y Leyva que sabe que ha ido remontando el barrilete después de casi perderlo todo en el cierre del capítulo 2 ahí anda el campeón del pantalón con flecos con guardia zurda con algún acierto arriba con un gancho una derecha y otra mano que lo tiene en combate cuando calentó motores Leyva no es fácil de parar la pelea se polarizó en el hecho de que uno fue creciendo y otro fue mermando y uno de ellos consiguió una incidencia muy importante en el segundo asalto porque Arce logró derribarlo a Leyva y sin embargo uno observa el rincón de Leyva la mano de Sosa cross derecha de afuera hacia adentro como diciendo vamos vamos dale anda excelente no se quiere quedar con genial lo que hizo hasta ahora quiere buscar algo más también ganar el décimo boxeo de primera no la empuje no la empuje sudamericano a puro gancho linda derecha muy bien en caso de cerrar la pelea y quedarse con el título Leyva habrá mostrado en una pelea de crecimiento buenos pergaminos para seguir sumando excelente cierre de Leyva por otra parte pedazo lo está poniendo en aprietos a Arce buena guardia y llegó la doble derecha de Leyva y la izquierda arriba y otra derecha acertando buen round está terminando la pelea el topo excelente la luz amarilla de la reserva de la reserva prendida y titilando gancho de derecha le queda poco recorrido para hacer al topo no sé si llega a destino domina y Arce que lo sigue buscando la domina y que termina pegando y buscando y yendo claro no tiene mano de knockout pero en la demolición está consiguiendo la victoria se ha encontrado con el asalto un buen round el marplatense donde mayor diferencia ha conseguido en el final en el epílogo muy bien contra la bandera del cierre con mucho vértigo con mucha voluntad con mucha vocación ofensiva con mucho temple y con restos para recuperarse de una mano que parecía de knockout en el segundo señoras y señores final del boxeo se siente ganador este hombre y de otro lado busca aire el topo que la peleó hasta el final Leiva en una jornada satisfactoria por lo que ha sido la victoria de Fernando Martínez en California sobre el filipino en Cajas Martínez retuvo por primera vez el título mundial super mosca FIP mientras compartimos lo mejor la pelea tuvo una incidencia en el segundo asalto allí lo vemos al campeón escuchando la cuenta del árbitro Antonio Zaragoza se pudo recuperar ese golpe llegó sobre la campana después Matías Leiva se acomodó manejó el ritmo consiguió los mejores impactos no podía reaccionar Arce trabajando a cuenta gotas el púgil de Marcos Paz donde pudo acceder a quedarse con una vuelta recién en el noveno asalto en el tramo final del combate este asalto a nuestro entender lo ganó Facundo Arce y en el décimo en el último sacó a relucir el marplatense todo su potencial para terminar de sentenciar lo que para boxeo de primera una ha sido una victoria inobjetable para Matías Leiva 96-93 lo que ha marcado la tarjeta de boxeo de primera bien amigos de boxeo de primera nos acompañan en este cuadrilátero el intendente del municipio de Carmen de Areco Iván Villagrán quien junto a Marcos Barbero supervisor de este combate proclamarán al vencedor de esta pelea tras diez vueltas de combate los jueces calificaron de la siguiente manera Javier Geido 95-94 a favor de Matías Leiva por su parte el profesor Carlos Vichegas marcó 95-94 a favor de Reuquen Arce y por su parte Héctor Miguel vio la pelea 95-94 y la victoria en las tarjetas en decisión dividida en su segunda edición y el título sudamericano super pluma queda en poder del campeón que retiene su corona de Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires el surdo del barrio Los Pinares el distinto Walter Matías Leiva y ganó ganó le costó superó el escollo de haber caído y se queda con la victoria en un fallo dividido este señor segunda defensa segunda pelea que le gana cerradita Arce que también dejó todo y lo lanzó a la lona al campeón linda pelea lindo fondo lindo entretenimiento lindo entretenimiento y lo